Y Nuria Piera lo ha hecho otra vez. Yo no sé si lo ha hecho bien, me parece personalmente que esto que ha realizado es burdo, demuestra que realmente este fin de semana ya no tenía mucho contenido que dar. El punto es que ha tirado al medio, pero en el medio full, a el joven Edwin Santana, el propietario de Santana Barbershop, que ha sido una barbería que además de ofrecer los servicios propios de barbería, tiene a chicas que te bailan. Chicas que te bailan, sugestivamente, lascivamente, para quien lo considere así, y eso ella le dio un tinte muy de moralismo. Porque más allá de que se tocó el tema de una chica que supuestamente empezó a trabajar allá a los 17 años, lo que vemos en este reportaje es una embestida moral, moralista de Nuria Piera hacia ese chico. Que si tú tienes permiso para vender bebida alcohólica, yo quiero que ustedes me digan cuánta barbería de este país que venden alcohol y que tienen el nombre ahora de Gentleman's Club, tienen licencia para vender alcohol. ¿Y los Car Wash, por ejemplo? Yo quiero que ustedes me digan cuánto colmado le podrían ustedes sacar una licencia para vender alcohol. Yo quiero que ustedes me digan, quiero que ustedes me digan, entonces yo pienso que lo único que se le puede sacar, que se puede enrostrar, y que no es cosa menor, ¿no? En caso de que se pruebe, es de que tenía trabajando, haciendo ese tipo de bailes, a una chica menor de edad. Eso habría que investigarlo y ver las implicaciones que tiene. Pero yo creo que agarrar a un muchacho que viene del barrio, que usa a unas chicas, que todo eso lo que estoy diciendo, señores, son consideraciones morales y éticas. No estoy hablando, oye, no infringí ley. Estos son consideraciones morales y éticas, lo que estamos hablando, toda esta vaina. Agarrar a un tipo que hace esto, que no le pudo probar siquiera en los famosos tigres escondidos que usa, hay gente escondida, para hablar, para meter a la gente al medio. Ni siquiera lo pudo probar porque al momento de tener contacto con una de las gentes de Santana, con la chica, dice, mira, cómo yo consigo a la mujer y vaina. Dice, no, no, habla con ella. Habla con ella porque es una cuestión de negocio. Claro, sí. Es una cuestión de negocio y una cuestión de decisión. Esas chicas están ahí porque quieren. Claro. No se demostró en el reportaje que hay coacción, que se le retienen documentos para ya considerarse un tema de trata, que ya sí es algo grave. O que se les obliga a acostarse con los clientes. O de proxenetismo. No, se va a una vaina del Código Penal. Código Penal, señores, del siglo XIX. Ojo, el Código Penal que nos rige es del siglo XIX. Que, mira, yo lo tengo aquí. Espérate, porque es que me pareció una imbecilidad tan grande. Y mira, me da pena porque Laura Costa, que es una jurista brillante, pues, concha, le dijo una cosa que me parece. Oye esto, oye esto. Se considera proxenetismo, supuestamente, ¿no? A quien contrata, entrena o mantiene a una persona aún mayor de edad con miras al desenfreno y relajamiento de las costumbres. Fíjese usted qué especificidad. Relajamiento y desenfreno de las... ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué es eso de relajamiento y desenfreno de las costumbres? No, prácticamente es todo lo que tiene que ver con lo sexual, güey. Con bailes muy exóticos, gente semidesnuda, mujeres que de alguna manera están haciendo tipo de insinuaciones físicas a los clientes. La ley no dice eso. Y todo ese tipo de cosas cuando... Pero eso se refiere a eso, güey. A eso se refiere. ¿Cómo sabes a lo que se refiere? Porque la ley dice lo que dice. Y lo que no dice, podemos inventarlo, pero eso no quiere decir que haya que aplicarlo dentro de la ley. Entonces, podemos pensar cualquier cosa, cualquier idea, pero como la cultura evoluciona, porque las costumbres también evolucionan, entonces ese mismo desenfreno y relajamiento puede significar otra cosa en el futuro. Entonces, ¿de qué se estaba hablando? Quizás se estaba hablando del lenguaje, de la forma de comportarse, de vestirse, de todo al mismo tiempo. Al final de cuentas, no dice nada. No especifica absolutamente nada. Y además, te voy a decir algo. ¿Y las chicas que la traían los equipos de béisbol en el torneo invernal? Chica venezolana. Las porristas. Las porristas, chica venezolana, chica colombiana, que todos sabemos, o bueno, muchos sabemos, quizás todos lo saben, que esas chicas, por lo menos muy al principio, tenían su chulo. Y que estaban en catálogo. Para el que tuviera cuarto, ¿verdad? Y se canteara. Pero, ¿y los programas de televisión? ¿Los canales de televisión? Que tienen programas que uno sabe que están en eso. Con esas chicas que bailan ahí. Que muchas de ellas, no sé si todas, ¿verdad? Porque no podemos decir todas. Se venden. Claro. Se venden. Y tienen muchas veces hasta de copresentadora a su chulo ahí, a su maipiolo. Y tú sabes cuáles son las tarifas. Fulana, fulana. Hasta presentadora. Fulana o no. Fulana cuesta, qué sé yo, mil dólares, mil quinientos, dos mil dólares hoy, en la noche. Carra en especial, que son mil quinientos. Entonces, bueno, ¿por qué tú no agarras y haces un reportaje denunciando esas altas esferas, esa prostitución, a esos altos niveles, algo que está tan normalizado y que es endémico en República Dominicana, para que haga un reportaje de mayor envergadura? Coño, y si tú le estás haciendo un servicio a la patria, porque la vaina, si esto está tan normalizado y la prostitución es un tema tan fuerte en República Dominicana, no es abajo que tú lo puedes dejar. No comience de abajo. Comience de arriba, que de ahí quedan el ejemplo. De ahí es que no manejan. Y entonces... ¿Y cuántos empresarios, güey? ¿Cuántos empresarios, cuántos generales, cuántos políticos que le gustan las muchachitas, güey? Y que en el mundo se sabe quiénes son esos empresarios importantes de allá de por el Parque Independencia, que le gustan las muchachitas y que en su edificio está arriba, mete a las menorcitas, güey. Entonces, hay un caso ahí, por ejemplo, de Sara Pepén. ¿Te acuerdas de Sara Pepén? Ah, bueno, la comunicadora Sara Pepén, sí, eso. Cuando empezó de bailarina y todo lo que gira en torno, que yo creo que la misma periodista Núria debe saberlo. ¿Por qué no entrarle a ese tipo de cosas? Yo creo que ahora, con este reportaje que pasó el fin de semana, todo el mundo conoce esa barbería. Esa barbería se hizo muy popular precisamente por las chicas, porque era una barbería común y corriente. Ninguna otra barbería tenía a estas niñas con esos atributos físicos, porque además había una característica especial en estas jovencitas que querían trabajar allá. Yo creo que el casting era que tenían que estar muy bien proporcionadas de la cintura para abajo, porque todas las que yo veía ahí, pues obviamente tenían ese talento físico. Todas. Entonces, era una barbería más. Era una barbería más como hay en todas partes de la República Dominicana. Pero a este muchacho se le ocurrió tener ese atractivo, tener ese plus para que obviamente vinieran más clientes. Y bueno, llegó a ser muy famosa o muy popular esa barbería. Pero habiendo tantos temas ahora, que ya se acercan las elecciones, habiendo tantos temas de dinero, sabiendo tantos temas de esto que hizo el PRM, de mandar a sus precandidatos o a los que se inscribieron para los cargos electos a la embajada para que los depurara. Hay demasiados temas que realmente le importan. Son más prioridad para la República Dominicana, que no se están investigando por ella, que esa barbería. Los préstamos que acaban de suceder ahora. Ella ha luchado mucho, siempre criticaba y hacía eso con el PD. ¿Por qué tantos préstamos? Ahora no se ha nombrado, no se ha mencionado para nada, para nada. O sea, entonces, a mí me parece que es parte de lo que decía el otro día Adelio, ya me cansé del pan en circo. ¿Cómo fue que tú decías? Ahora nos tiene que dar el pan porque ya el circo me lo dieron. Exactamente. Ya estamos cansados de circo. Yo estoy esperando que empiecen a repartir el pan. Entonces, como se acerca un momento muy ya electivo, ya viene la campaña sucia, ahorita todo mundo se va a tirar al PRM, todo mundo va a hablar mal de él, van a salir cosas. Y ella, entreteniendo a la gente, entreteniendo con ese tema que sabe que esa barbería es popular, sabe que todo mundo está en eso de las muchachitas que están ahí, porque yo creo que todo esto surgió porque había dos o tres muchachitas que juntaron a algún medio. Sí, no, y declararon que no les han pagado. Exacto. A Capricornio. Capricornio TV. El chico este que yo, te doy una cosa, yo respeto a Capricornio porque Capricornio es un trabajo que muchos periodistas no saben siquiera hacer. ¿Tú vas a caer a Capricornio? Capricornio entrevista a la gente y la deja hablar. No interrumpe, no la disparate, no viene con falso y bueno, y caído sarcasmo, no, no, nada de eso. Él entrevista a la gente y un muchacho tiene una vocación periodística sin serlo, graduado, ¿no? Él le habla con esas chicas y lo que dicen no es un tema de explotación. No, es que no le están pagando. Como sugiere Nuria. No, un tema de dinero. No, yo trabajo tantas horas y tú no me has pagado. Y tú no me has pagado y dame mi cuarto. Materia laboral. Materia laboral. No estamos hablando de nada, de que no estamos hablando, de que no. Ellas no se victimizaron en ningún momento. Es mi cuarto. Son mi cuarto. Porque él le dice a Nuria en la entrevista, ¿cuánto tú le pagas? Entre 8 y 10 mil pesos. O ellas saben, ellas tienen la potestad de trabajar o no. Ellas pueden decir, no, yo no trabajo aquí. Me voy para una banca a ganar 10 mil pesos. A que no se van a la banca. O a lavar plato. O a lavar plato. O a trabajar, ¿no? De domésticas en una casa. No, ya no han decidido eso. Lo que hacen ahí. Bailan. Le tiran su cuarto. A veces le dan propina hasta de mil dólares. Que lo ha dicho. Ganan mucho más en propinas, obviamente. Pero tú sabes cuál es la barbaridad. Ustedes saben qué es lo que a mí más me indignó. No fue ni siquiera todo esto que estamos hablando. Es que ella. ¿Ustedes recuerdan? Ella quién, ella quién. Nuria, ¿ustedes recuerdan que una chica que trabajaba en Santana Barbershop hace unos meses falleció en un accidente de tránsito? Que eran como las 5 de la mañana. ¿En un motor? No, no. Ella andaba en un vehículo, una jipeta. Creo que era una Hyundai. No sé si Tucson o Santa Fe. Yo no recuerdo. Conduciendo ella. ¿Eh? No, no me acuerdo. Conduciendo ella de pasajero. Ella conduciendo. Y en su vehículo, y chocó. Creo que fue contra un palo de luz. Yo no recuerdo exactamente, no recuerdo los detalles del accidente, pero ella falleció en un accidente de tránsito. Ella menciona el caso de esa chica. Y las razones que da, es como que este muchacho tiene responsabilidad en su desenlace. Sin decirle, tú eres el culpable, pero te hace como la película, Incepción. Entonces, una Incepción de que Nuria te está diciendo, mira, este muchacho tiene cierta responsabilidad porque había también uno de ese acuerdo económico. Y eso parece que la desequilibró. Ahí hay unas, o sea, ahí hay unas vainas que Nuria se nota, se esfuerza por vender a este chico como un demonio, como el malo de la película. Y bien que se manejó, porque el tipo lo cogió chilling todo el tiempo. El tipo tuvo chilling, no le vino con perrería, le dijo, no, no, mira, yo no hago esto, no, no lo hago a nosotros. Si usaran ese vídeo para incriminarlo en algo, ese corte, ahí no hay asidero de nada. Hay dos puntos que yo quisiera señalar. Lo primero es un mensaje a Sornuria, el número uno, ¿verdad? Sornuria. La gente, la gente, cuando es adulto, tiene el derecho de hacer lo que sea que se le pegue la gana mientras no dañe a otra persona. Existen leyes que regulan, que controlan, que prohíben, que sí. Pero al final, la libertad consiste en el derecho de hacer lo que le dé la gana mientras no afecte a otra persona. Así que tenga la amabilidad de no meterse en la vida privada de la gente y enfocarse, ya que usted necesita vivir de algo y se dedico al periodismo, enfóquese en las cosas que son de la incumbencia colectiva. Los eventos que pertenecen a la vida íntima de alguien se quedan en esa intimidad a menos que ese alguien voluntariamente decida publicarlos. El segundo punto que yo quisiera es que me digan dónde queda la barbería, porque yo tengo que ir a hacerme el cerquillo y quisiera pasar por allá. No, ni yo mismo sé dónde está esa barbería. Yo sé que es muy popular y empezó a tener muchísimos seguidores en Instagram y empezó a sonar los videitos porque, pues obviamente las chicas tenían unas actitudes y unos bailes sumamente provocativos y demás y a los hombres les gustaba. Y bueno, esa barbería empezó a hacerse muy popular y famosa. Pero insisto yo, habiendo tantos temas, temas más importantes, temas que le interesan más a la sociedad, todo lo que tiene que ver con estos dineros que ha pedido por ejemplo el PRM, todas estas vainas de corrupción y demás, y que no se han mencionado para nada, que se le ha dado la tarea como de quizás hacerle caso al poder, de entretenme a esta gente, vamos a meter estos temas, porque lo que está habiendo en todo lo que tiene que ver con la política está muy fuerte y tenemos que desviar la atención de toda esa masa para que entonces estén más tranquilitos, lo tengamos con eso, pan y circo, y que esto se me vaya más suavecito, que no me vaya a tocar ciertas cosas para que en las elecciones que ya vienen muy próximas en la campaña, pues pueda tener una, digamos, una tranquilidad y no tenga a toda esa gente ahí protestando. Aprovechando que la gente tiene poca memoria. Es claro, darles, darles lo que tengan que darles y que no se agoten esos temas. La calidad a nivel de storytelling, el contenido de este trabajo, que si bien tú, si podría asumirse como el encargo de la semana, para no ir, estuvo muy mal. Estuvo muy mal. El problema es que lo están viendo, güey. O sea, el problema es que lo están viendo. Ese es el problema. Claro, porque también hay una sociedad que tiene doble moral, que dicen tú esa mierda, que dicen, ay, la sociedad está, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, y tienen querida, y cuerean, van, no van a la barbería de Santana, pero van a la spa. En los spa, en los espacios hay un universo que podría debatirse. Yo conozco a muchos maipioblos, güey, que tienen catálogos así, o sea, unos catálogos físicos, en serio, yo conozco a dos, yo conozco a dos, catálogos así muy bonitos, bien presentables, y entonces empiezan por nacionalidad venezolana, de tal a tal edad, y tú le empiezas a ojear, mil quinientos dólares, tres mil, cuatro mil, ah, estas están en Santo Domingo, estas colombianas no están en Santo Domingo, están en Colombia, y entonces estas hay que pagarles el pasaje, y estas son de a cinco mil, oye, la que tú quieras, hasta se las llevan a la cárcel, güey. Un asunto, caballeros, un asunto, pero esas chicas prestan servicio voluntariamente. No, pues es su trabajo. Nadie las obliga. No, eso es su trabajo. Ellos lo hacen porque ellas quieren, son mayores de edad. Es su trabajo, claro. Entonces no hay ni siquiera por qué debatirlo, o sea, no podemos debatir ni el spa, ni la barbería, ni el canal de televisión, ni nada, en donde no se les esté obligando. Porque como seres humanos y con libertad, tienen el derecho de hacer lo que quieran, incluyendo el prestar cualquier tipo de servicio, porque al final de cuentas servicios como prostitución, masajes eróticos, los bailes, todo eso no son más que servicios. Y así como una persona... El pecado de Santana, señores, es que se está promoviendo. No, 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 no. Él se está promoviendo, eso es lo que él está haciendo. Él se rodea de 15 mil mujeres, de todas las mujeres del bar, y se tira una foto así, como el chulo. Eso es, es el pecado de él, que se está promoviendo. No, el pecado de él es que él no es funcionario del gobierno. Y entonces hay que entretener a la gente con él para que los funcionarios la tengan fácil. El pecado de él es que se está promoviendo, que se está vendiendo. Y que no tiene un abogado tampoco. Ese es el otro gran problema. Esto es La Quinta Pata de Leo Medina, el señor Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, y comentar, y todo eso.